Otros temas, docenas de reos del condado de Webb deberán servir más tiempo tras las rejas. ¿Por qué? Por intentar meter drogas en la cárcel, así como lo está escuchando. Esta mañana la oficina del Alguacil del condado de Webb dio a conocer los resultados de su operación llamada End of the Line, o sea, fin de la línea, cuya función fue evitar el contrabando de drogas en la prisión. En el transcurso de nueve meses, 40 personas fueron detenidas por intentar introducir drogas como marihuana y cocaína. Por su parte, el Alguacil Martín Cuellar dice que la forma más común que ellos detectaron para poder ingresarlas fue por medio de la ingestión. El trabajo de nosotros es de mantenerla tranquila y que no van a traer drogas o que se lastimen en ciertas maneras. En esta manera estamos hablando de un overdose, que consumen más que lo que deben y se pueden morir. En este operativo especial se utilizó una máquina de rayos X, cuyo valor es de más de 100 mil dólares. Por su parte, el jefe Cuellar mencionó que los reos que se han sorprendido con drogas en la cárcel podrían enfrentar un cargo de felonía 3.